Un atracador muerto y otro herido. Este es el resultado del asalto perpetrado por dos individuos en una oficina bancaria del municipio alicantino de Peter y que ha acabado en tiroteo con la policía. Sobre las dos de la tarde, los delincuentes han entrado en la oficina bancaria armados y ocultando su rostro, como relata uno de los rehenes. Llevaba uno una careta y otro llevaba gafas y otro llevaba gafas y una peluca. Después de intentar sin éxito abrir la caja fuerte, los atracadores han abandonado el banco con una de las personas que se encontraba en su interior. En esos momentos, la policía ya rodeaba la entidad y ha abierto fuego. Él cruza la esquina cuando he visto un hombre con una careta bajar corriendo por la calle. Y estaba dando disparos y iba con un hombre acogido. Entonces iban los policías detrás, la han disparado y el hombre ha caído al suelo. Durante el tiroteo también ha resultado herido en una pierna uno de los agentes.